Justamente ese asunto lo estamos trabajando también en coordinación con todos los sacerdotes. La semana pasada justamente hemos tenido también una última reunión, bueno, obviamente una reunión virtual, en la que estamos elaborando también algunas medidas, unos protocolos que, bueno, en su momento se dará a conocer el obispo, nuestro monseñor Jorge, que es el que dará a conocer en su momento para estas cosas. Estamos celebrando, de verdad, no podemos dejar nosotros de celebrar, es nuestra responsabilidad, es nuestro oficio por ese mandato de Dios que recibimos, a puertas cerradas, bueno, en la medida que tenemos las posibilidades, muchos de los sacerdotes estamos haciéndolo de manera virtual. Ante la determinación del Vaticano de suprimir las tarifas por cobro de misas y otros actos fúnebres que realizan las iglesias católicas a nivel mundial, la Iglesia Católica a nivel departamental analiza esta situación para acatar la determinación del Vaticano, que está en vigencia a partir de este pasado lunes 20 de julio. Sobre aportes, es verdad, eso sobre el cobro, es verdad, es verdad, sobre el cobro, nunca en realidad la Iglesia nunca, bueno, esos términos se lo ha manipulado de una forma bastante exagerada, por decir, ¿no? En realidad los sacramentos, todos los sacramentos son gratuitos, ¿no? Lo que se hace es simplemente las familias quienes van a solicitar un servicio, es un aporte que hacen para el autosustento, es voluntario, para poder sostener las obras que se realizan de la Iglesia, ¿no? Entonces, normalmente esas cosas siempre se han mal manejado, por decirlo, ¿no? Entonces, obviamente, si lo ha dicho el Papa, obviamente no es novedad, no es novedad ya hace mucho tiempo y todo el tiempo la Iglesia. El párroco de la parroquia de San Lorenzo, sin embargo, asegura que los aportes voluntarios de la población deben continuar con la finalidad de garantizar la estabilidad de las obras de Dios en cada uno de los municipios y provincias, pese a la determinación que determinó en las últimas horas el Vaticano a nivel mundial. Tendrían que hacer los aportes voluntarios, ¿no? Los aportes voluntarios que la gente, las familias, podrían hacer a las parroquias, a las iglesias, ¿no? Para sostener las obras que lleva adelante la misma, ¿no? ¿Es importante los aportes voluntarios de la población, Padre? En estos tiempos creo que sí, ¿no? Para poder sostener, reitero, las distintas obras, por muy buena caridad que haya por parte de la Iglesia, como institución, pues sabemos que la persona que va a hacer la limpieza, que nos ayuda, la persona que va a ayudar a preparar los alimentos, pues también tiene su familia y necesita recibir su remuneración, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues evidentemente, ¿no? Se necesita también, como parte social, responder a una necesidad que también las familias requieren. Gracias. 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 Gracias.